¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para eso le vamos a dar la bienvenida y es un lunes de gala para recibir a José Ramón, que se una a esta edición de Ahora Nunca. José Ramón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Katia, qué milagro. ¿Cómo estás? Hace mucho que no... Te veo, te veo, pero no estábamos en contacto en un programa. Juan Hercules, los lunes, a excepción del lunes pasado, que no pude venir, pero me da mucho gusto verte, Katia. ¡Suscríbete al canal! Y es lunes, ya lo decíamos, lunes de extremos y arrancando con lo que pasó con el América, que está en semifinales, pero siempre hay polémica alrededor del América, de su pase a siguientes fases. Y entonces, en este lunes de extremos, ¿el arbitraje le dio el pase a las semifinales a la América, José Ramón? Si esto no es expulsión, una entrada igual, igual, idéntica, fue roja en Toluca. En cambio, en el América, este balón pertenecía a Pachuca y se lo dieron en el América, y de ahí se descuidó el Pachuca y le empataron el partido, faltando cuatro minutos, cuando le dieron ocho minutos exagerados al América, pero bueno, el arbitraje es así, el América existe en la liga, gana de una forma, gana de otra, empata de una, empata de otra, pero a Pachuca no lo dejó ganar ni un solo partido, ni en la CONCACAF, ni en la liga, o en la liguilla. ¿De quién fue la pelota? ¿A quién pertenecía esa pelota, Hércules? Sí, no, bueno, si me pregunten, yo sí siento que salió favorecido el América en esa jugada, entiendo los minutos, ocho minutos es mucho, pero el gol llega al minuto cuatro de tiempo extra. Mi problema aquí es, yo no soy y no quiero caer en el América es malo, en el América siempre favorecido históricamente, en el América el arbitraje, no, pero cuando ves la llegada, la barrida de Jonathan Dos Santos, y como Jonas sale esperando una expulsión, porque todo el mundo pensó que iba a ser expulsión, y no fue, dices, bueno, una, increíble. Y luego la segunda, un codazo, un codazo de Valdés, en donde uno dice, seguramente esa expulsión no lo es, y luego ves el gol que anota el América y dices, bueno, caray, tres jugadas de local en donde el América, que no necesita ayuda, sale de una otra forma favorecido el arbitraje, deja duda, entra la narrativa, y eso no me gusta. Yo sí creo que en este partido salió benificado, perdón, salió con términos benéficos el equipo de América en el arbitraje. No nos gusta porque como dices, termina quizá manchando un poco. Que Pachuca perdió. Pero no le vamos a restar lo que había hecho América, también, donde decíamos, después de la ida, todo le favorecía, o todo de la mesa estaba puesta para que la América manejara las cosas. Porque el resultado del empate iban a cerrar en casa. En la ida, en la ida, Pachuca le pudo haber ganado por tres o cuatro goles a cero tranquilamente a la América. Ahí, en ese primer tiempo, quedó eliminado Pachuca. Si Pachuca es contundente, es contundente, se lleva un 3-0 a la América. Ya no se levanta. Sí, y como dice José Ramón, esta América que era para ser equipo de época, que era el mejor equipo de la temporada, no necesita este tipo de ayuda, contra un Pachuca que el hermano físicamente ha jugado un partido cada tres partidos. No se requiere de este tipo de ayuda. Y para los que dicen, los ilustres que dicen, pero igual la América jugó mejor. Perdón, en contra de nueve sería muy difícil que un equipo de nueve jugadores juegue mejor que un equipo de once. Es así de fácil. Pero es más lo que dejó de hacer Pachuca. No, que dejó de hacer. Expulsión de Jonathan Los Santos, sí creo. Expulsión de Valdés, sí lo creo. Ya es nueve contra once. Ya déjenme decir lo que dejó de hacer Pachuca, porque es otro partido. Estamos de acuerdo que es otro partido. Y que el arbitraje pesó en el partido, e influyó, y que lamentablemente cargó la mano al Pachuca. Pero bueno, en América están finales y ahora va a enfrentar un equipo que llega muy bien, como es Chivas. Que algunos no consideran que era roja para Valdés, pero ahí es donde entra la polémica en cuanto a estas opiniones con respecto a lo ocurrido. Al final, bueno, el América está en la siguiente fase y su rival será el de siempre. El acérrimo rival en el Clásico Nacional, las Chivas, que vienen en una racha impresionante. Vamos a repasar esta racha que tiene el conjunto dirigido por Gago. Nueve partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones. Así que en este lunes de extremos, Chivas, ¿es favorito contra el América, José Ramón? Yo creo que se ha aparejado el partido. Chivas llega muy bien, como lo decía, nueve partidos sin perder. Con una defensa muy sólida, un portero en gran momento, como es el tal Arranjel. Fue a Toluca, una cancha dificilísima. Toluca era el equipo que más goles había hecho en el campeonato. Salió adelante, a pesar de que Toluca tuvo llegadas, tuvo un gol, un poste, el gol fue anulado. Alexis Vega, justamente, pero Chivas supo contener y contragolpeó. Chicharito falló un gol increíble en un pase de Cowell. Pero, a final de cuentas, Chivas supo aguantar las embestidas de Toluca. Y, a excepción de esta, pero esta fuera de lugar, Alexis Vega, que es clarísimo. Y el árbitro y el bar lo marcan. Me parece a mí que Chivas llega merecidamente a semifinales cuando nadie se lo esperaba. Es el gran intruso de las semifinales. Seis puntos, sexto lugar, sexto lugar, y un margen de puntos muy buenos, con una defensa muy sólida, un medio campo que ha crecido, y le falta el ataque. Si Chicharito mete gol, Chivas puede aspirar a algo más. Sí, sin duda, yo no tengo problema de decirlo, que puede ser que en papel el favorito es Club América, pero por inercia, yo voy con el equipo de Chivas. Nueve sin perder, dos goles en contra, solamente el Puebla le ha anotado gol. Chivas, en esos nueve partidos, tiene seis victorias. Es el equipo más enrachado de esta liga. Ahora, el equipo de América es América, se tiene que respetar, pero por inercia le doy al equipo de América. Rápidamente, José Ramón, ¿le puedo preguntar algo? No sé si notó en este partido que Alexis Vega le dijo muerto a Marín, el nueve, su excompañero. ¿Usted toma excepción con eso? ¿Usted ve eso como un problema? No, yo no, Alexis no tenía que haberse enfrentado a un jugador de Chivas, y menos a un joven como Marín. ¿Qué le puede contestar Marín a Alexis? Lo hacía a un lado, lo hacía a un lado, a lo mejor le dijo, y tú eres un borracho, no sé, no sé lo que le habrá dicho. Pero sí se ve claramente cuando Alexis le dice, eres un muerto, tú eres un muerto. Pobre Marín, es un jugador joven. Claro, yo sí tengo un poco de problema con eso, José Ramón y Katia, porque es lo peor que le pueden decir a un futbolista dentro de la cancha, le estás diciendo que no has ganado nada dentro de la cancha, ni fuera de, no ganas dinero, no ganas ni trofeos. Y eso es algo bastante feo entre futbolistas, es lo peor que se puede decir. ¿Pero qué te demuestra de la otra parte, que viene de un lugar de enojo, de ardidez, de cómo lo tomamos, de dónde viene, no? Yo creo que estaba dolido en ese momento Alexis, por la situación. Sí, estaba dolido porque además le habían anulado un gol que le daba la calificación al Toluca, estaba enojado, tenía de todo Alexis, estaba en un momento de turbulencia, como le pasa a Katy cuando viaja en los aviones para el fútbol de la MLS. Hablando de los delanteros, cuando pensamos en estas semifinales, esa dupla de Chicharito-Cowell, ¿qué tan bien le viene a las Chivas para enfrentarse a la América? ¿Da confianza para toda la afición de las Chivas lo que pueden generar allí, José Ramón? Siempre cuando vayan ganando a las Chivas, esa pareja es formidable, porque contragolpea muy rápido, Cadwell es muy rápido, y le puso un pase de oro al Chicharito, que para mi gusto, remató precipitado con la izquierda cuando podía haber rematado con la derecha. Pero bueno, ¿quién se lo puede decir al Chicharito, que es un jugador que lleva años marcando goles? Yo creo que Chivas va a pelearle a la América, le va a pelear porque ya ha aprendido cómo juega la América, ya ha aprendido cómo juega la América, la América es vulnerable también, es un buen equipo de fútbol, tiene buenos jugadores, no ha recuperado la fortaleza que tenía de principio de temporada ni del año pasado, perdió la CONCACAF y quiere el bicampeonato, pero tendrá que pasar por Chivas, más por Monterrey o Cruz Azul. El momento clave para ambos, para Chivas y América, fue el juego de vuelta en la Azteca, ese juego donde gana el equipo de Chivas, pero aún fue eliminado de la CONCACAF, ahí es donde vemos otro América y otro Chivas, el próximo juego fue contra América, también para Chivas, empata, inicia su buena racha, donde hasta hoy en día sigue invicto. Creo que ha encontrado el equipo de Chivas, pero como siempre en esta serie, depende del primer partido, ¿qué hace qué? Porque en el ACRON no sale o no suele jugar bien contra América el equipo de Chivas. Sí, pero yo creo que Chivas va a cuidarse mucho el partido de ida, si no sale con ventaja del estadio de ACRON, va a ser difícil el partido del Azteca. Sí, de acuerdo. ¿Qué opinas tú? ¿A quién le vas? ¿A Chivas o América? Va a ser un duelo interesante, no sé por qué creo que Chivas va a dar la sorpresa a un equipo que bien decía, era el intruso en las semifinales, un equipo que está bien balanceado, que estamos con un gran ambiente al interior, con mucha convicción, bien en defensa, que quizá no habíamos visto cómo se han mostrado sólidos en esa columna vertebral, creo que me gusta lo que viene haciendo el Guadalajara. Pero ya se quita esa presión el equipo de... Bueno, no, porque es el equipo de Chivas para América, pero de Papachuca, que no le podía ganar, no le podía avanzar, avanzaron, ya es una presión enorme que se le llegara. No le ganó, avanzó. Va a ser... Sí, 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 avanzó por posición en la tabla, pero no pudo ganar a la Pachuca, en cuatro partidos seguidos. Sí. Cierto. Y habíamos visto el coco que había sido el Pachuca para el América en años recientes, y ahora, bueno, el América, como haya sido, está en la siguiente fase, y un Pachuca que, como bien decía Hércules, no le ha favorecido el calendario, muchísima carga, pero el trabajo está allí, sobre todo los jóvenes que muestran un gran camino, lo que vienen haciendo los tuzos. Pero siguiendo con el tema de las semifinales, en la otra llave, vamos a ver lo que hace el Tano Ortiz con este conjunto de rayados, porque es esa gran asignatura pendiente. El tema de las semifinales, ahí cuando repasamos cuáles han sido las semifinales en las que el Tano se ha quedado en el camino, lo veíamos recientemente en la Champions Cup, cuando cayeron ante Columbus en la Leagues Cup contra Nashville del año pasado, y ya en el torneo mexicano con el América, ante las Chivas precisamente, contra el Toluca y contra Pachuca. Así que, ¿será que ahora podrá sacarse el Tano Ortiz, esa espina? Decía, esta es una nueva oportunidad para mí, no una revancha. Pero sí es una revancha para él, el poder dar ese siguiente paso, que mucho se le ha cuestionado, José Ramón. Sí, por supuesto que es una revancha para el Tano Ortiz, que además jugó bien ayer frente a Tigres, ha mejorado mucho el medio campo, la entrada del Español Canales le da mucha potencia, mucha fuerza, y sobre todo la de este chico, el surrito, Jordi Cortizo, que juega muy bien, y que le dieron el empate frente al golazo que metió Guiñac. Y el Tigre, Tigres, le cuesta trabajo, le costó trabajo meterse al partido, se puso adelante con un golazo de Guiñac, que solamente lo puede hacer Guiñac de ese estilo. Pero empató muy bien Monterrey, y con la victoria en campo de Tigres, pues ahí quedó, y va a enfrentar a un equipo difícil, muy difícil, como es Cruz Azul, que terminó empatando con Pumas, un Pumas que no se le reconoce lo que hizo, pero jugó bien el segundo partido, mal el primero, pero muy bien el segundo partido, dependiendo mucho del Sino Huerta, ya lo platicaremos. A mí me parece que Monterrey puede, puede en un momento determinado ser mejor que Cruz Azul. ¿Qué es más probable, Hércules? ¿Una Cruz Azulada de Anselmi, su primera, o que el Tano de nueva cuenta se vaya eliminado en semifinales? Bueno, me voy con lo de Tano eliminado en semifinales, porque ha pasado tan frecuentemente, o sea, no ha superado eso, no he visto una Cruz Azulada del lado de Anselmi, hasta cuando sale con la ventaja de Seúl, 2 a 0, parte de mí, parte de mí dijo, pues esto no termina para Pumas, yo sí creo que puede remontar, puede dar la sorpresa, como condición de visitante, pero cuando más presionaba y daba ese golpe Pumas, no aflojaba el equipo de Cruz Azul, a su estilo, fiel a su identidad, este juego libre, este juego explosivo, no se guardaba nada atrás, yo creo que va a ser lo de Tano Ortiz, que hasta el momento no ha mostrado que puede con la presión de una semifinal, con América, con Monterrey, sea la competencia, ha sufrido, si tengo que elegir, yo creo que lo más probable es otro fracaso del Tano. ¿Tú qué opinas, José Ramón, qué es más probable de estos dos escenarios? Yo creo que el Tano ya aprendió, yo me imagino que después de tanto fracaso, en semifinales, debe haber aprendido, y teniendo muy buen equipo de fútbol, va a enfrentar a un equipo que juega muy bien, como es Cruz Azul, pero el armario de Monterrey es mucho mejor que el de Cruz Azul, ahí está el detalle, si Monterrey está completo, sin lesiones, es un rival complicadísimo, Cruz Azul sabe que cierra en casa, en el Estadio Azul, pero ir al estadio de Monterrey es complicado, el Monterrey en su estadio está ganando, está ganando, está ganando. Bueno, y ayer, dos surdos, entre canales, Cortizo fabricaron el gol del empate, suficiente para calificar al Monterrey. Bien, sí, porque era contra Tigres, un equipo dificilísimo, que se ha venido cayendo, porque está el proceso de transición. Se quitó mucha presión, ¿no, Hércules? También en una llave de eliminación, contra el acérrimo rival. Sí, y no. El haber dado este paso, yo creo que se quita presión en este sentido, aunque no hayan sido semifinales. Toda la razón, tienes toda la razón, pero ¿cómo explico que en un partido mostró dos caras? Mostró lo peor de Tano Ortiz y lo peor de este equipo de Rayados, el miedo que le tiene al Tigre y lo mejor que le pudo pasar, superar ese miedo y dominar al equipo de Tigres en el segundo tiempo, porque el primer tiempo, el primer tiempo, creo que todos estaban esperando el fracaso de Rayados. Cuando todo el mundo se quejaba de los ancianos del equipo de Tigres, de Gignac, que no hizo nada, de estos jugadores de peso, de edad, fueron los únicos que sacaron el pecho, que hicieron algo para el equipo de Tigres. Gignac con su gol, Kido Pizarro estaban en todos lados, Kido Pizarro lo operaron en abril, y ya está en la cancha otra vez, Diego Reyes con asistencia, fueron los chavos, y es la historia de este equipo en todo el torneo, que no han dado el ancho, Nico Ibañez cuando entra a la cancha, otro más. Era algo distinto, pero sí, para contestarte lo de Tano, se libera muchísima presión, no es ante Tano, Tato Noriega, la afición de Rayados, ese equipo que en los últimos cuatro partidos de eliminación directa contra Tigres, han fracasado. Porque mucho se dice de la renovación de Tigres, pero la renovación ha ocurrido, sí han llegado los jugadores, y como bien dices, considero, y estoy de acuerdo, que muchos de ellos no han terminado de responder, cuando se requiere, entendiendo las circunstancias, sin quitarle mérito a lo que hace Rayados. pero es un desgaste físico y mental para el equipo de Tigres, que han jugado dos finales en el último año, y doble competencia. Yo vi un equipo que ya estaba mermado de ese cansancio, y mentalmente ya estaba en otro lado. Pero lo pronto parece que el Tano al menos con ese resultado salvó el trabajo para la siguiente temporada, ¿no José Ramón? Yo creo que lo salvó el trabajo, seguirá el Tano Ortiz con el Monterrey, y si le gana a Cruz Azul, por supuesto que más, y si es campeón, claro que sí. Ahora, Hércules se lanza a apoyar a Tigres, sí, pero Tigres necesita una renovación de Hércules, y los jóvenes que están llegando, no son del todo fantásticos, juegan bien algunos partidos, otros no, requieren de jugadores como Pizarro, le ha hecho mucha falta a Nahuel, Nahuel va a empezar la temporada con siete partidos de castigo, por andar haciendo con el rayo, no va a hacer sus chistes, pero Guiñac está en la parte final de su época como gran jugador, como gran goleador, Monterrey hoy por hoy tiene mejor plantel, y con Cruz Azul la va a pelear fuerte Monterrey, y Cruz Azul y Anselmi, que ya le conocen su estilo, tendrán que cuidarse mucho. Vamos a pausa, tómate un cafecito y regresamos. Vamos a viajar hasta España, porque hubo celebración en Madrid, vean nada más, las Cibeles, festejando el título de los merengues, después de que se proclamaron campeones de liga, y allí fue el tradicional festejo en el autobús, presumiendo el trofeo ante los aficionados, ahora creo que no hubo desgracias, al menos con la copa, pero siempre especial ver estas celebraciones. José Ramón, ¿cómo te dejaron estos festejos del Real Madrid? Tengo una pregunta, Katia, ¿a quién se le cayó la copa cuando estaban en el autobús? ¡Oh, oh, yo sé! A Ramos. A Sergio Ramos, que por cierto, suena, suena. Estábamos hablando de tal personaje que puede venir aquí a la MLS, muy cerca de nosotros, así que Ramos, precisamente, podría venir a jugar aquí, al sur de California. Imagínate ahora el Madrid, con la llegada de Mbappé, que se dará a conocer después, de que Mbappé ha dicho que se va del París, señor Vann, y de su despedida, perdiendo frente al Toulouse, quizá después de jugarse la Champions, la final de Champions en Wembley, frente al Borussia Dortmund, el Madrid anuncia la llegada de Mbappé, uno de los jugadores que tanto persiguió, que tanto luchó por tenerlo, y lo va a tener. Era un equipazo durísimo de vencer, con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, con Kroos, que está en gran momento, hasta Modric, como lo quiere la gente de Modric, y las civiles están, llenas y espectacular. Se lo merecía. Campeón. Posiblemente Alfonso Davies también. O sea, Ramón, una pregunta, una pregunta, con el nivel, el nivel de Vinicius Junior, hoy en día, que va a luchar el Balón de Oro, usted honestamente, lo quita sobre ese sector izquierdo, para que sea Mbappé ahí, o sea, a lo que voy es, realmente, necesita el Real Madrid a Mbappé. Claro que lo necesita, a Mbappé, no sé por qué le dicen Mbappé, Mbappé, con acento en la E. Claro, claro que Kylian, Mbappé, jugará, puede jugar al centro del heltero, puede jugar al extremo izquierdo, y Vinicius en el centro. No hay problema. Si no quiere jugar al centro del heltero, son muy buenos jugadores los dos. Son muy buenos jugadores, en el PSG jugaba de nueve, ya últimamente Mbappé, lo puso Luis Enrique de nueve, es un goleador por excelencia, y tiene a Rodrigo y a Vinicius al lado, y atrás a Bellingham. Tiene un equipo muy poderoso, muy difícil. Sí, eso sí. Ya lo están llevando, con los ganancias, con dos y punto cero. Y los grandes jugadores, siempre son requeridos, en un equipo como el Real Madrid. Muchísimas gracias, José Ramón, un gusto, como siempre, haber compartido este espacio. Un momento de hacer una pausa, regresamos con más, aquí en Ahora o Nunca, para hablar de la NBA, porque se empata la serie, regresamos para ver a los vigentes cantones. La Copa América y la Eurocopa, se juegan y se viven, en las pantallas de ESPN Deportes, todas las tardes, la invitación para que nos acompañen, desde el 10 de junio, hasta el 14 de julio, este verano, los grandes eventos, se viven en entrecopas, no se lo pueden perder. Soy tu padre. Vamos a hablar de la NBA, ya lo habíamos dicho. Había que meterle un poquito de emoción, y los aún vigentes campeones, Denver Nuggets, han igualado la serie, después de que habían arrancado, perdiendo 0-2 en la serie, bueno, regresan para igualar las cosas, entre los Minnesota Timberwolves, los Timberwolves, con un Anthony Edwards, que dijo, va a regresar más fuerte, en el siguiente partido, quedando a deber, pero, ahí es donde aparecen, los grandes jugadores, un Nikola Jokic, que estuvo espectacular, y que tiene ayuda, sabemos la versión de Murray, en post temporada, pero que además, aparecen siempre estos otros elementos, como en el juego de ayer, fue Aaron Gordon. Claro, tiene ayuda Jokic, 35 puntos, Murray 19, Anthony Edwards, tendrá esa ayuda, o lo tuvo en estos dos partidos, 44 puntos ayer, y no fue lo suficiente, imagínate. Imagínate, yo creo que ahí, la inercia ha cambiado, a favor de los campeones, vamos a ver qué pasa, hasta siete jueves puede ser, gracias. Chau! 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 ¡Suscríbete!